Buenas a todos, soy de Grandalfituno y sé lo que estás pensando, que qué hago después de dos años subiendo un vídeo nuevo a YouTube y yo te lo explico, es fácil. Llevo dos años trabajando, dos años que no he podido estar grabando vídeos y realmente tenía ganas pero no tenía ni tiempo ni, por así decirlo, el estado de ánimo suficiente como para seguir subiendo vídeos así que no he parado de jugar realmente porque jugar, he estado jugando, pero no he tenido la opción de grabar vídeos porque no me sentía yo bien conmigo mismo y quería traer cosas buenas, cosas con contenido interesante, que me veáis a mí en una etapa de mi vida que no es la que no toca y bueno, sin más espera ni dilación, digo que voy a retomar los vídeos en YouTube, voy a volver a GPLP al servidor pirata de WoW, vamos a jugar Twinks, me he subido uno ya, lo tengo entre comillas equipado y vamos a hacer VGs, voy a estar subiéndolas desde el lado de la alianza, aunque veáis que llevo la camiseta de la horda, eso le importa y también en Twitch, tengo un canal de Twitch y voy a hacer streamings de WoW oficial, ahí estoy jugando un cazador, supervivencia, nivel 120 y vamos a hacer muchas VGs, casi siempre PVP, mundo abierto y tal, bueno, pero este vídeo está enfocado a YouTube, está enfocado a GPLP y quería explicar un poquito que han montado una hermandad nueva, la que teníamos antes, pues la han hecho una nueva a nivel 49 hemos subido 10 niveles y bueno, un Twink es un personaje que tú te creas, no lo subes al máximo, lo dejas a un nivel acabado 9 normalmente para tener el máximo nivel posible sin subir al siguiente rango de batallas entonces tú lo equipas y le pones encantamientos y todo al máximo nivel permitido para su personaje así maximizas el daño que tiene o la curación o lo que sea y van a ser batallas, voy a grabarlas, vamos a subirlas y vamos a disfrutar todos del contenido y ya está, no me quiero enrollar más, os voy a enseñar un poquito cómo es mi setup voy a hacer unos planos para que los veáis y os voy a poner unos cachitos de una VG que grabamos el otro día haciendo una prueba y ya está, no quería nada más, solo eso y bueno, si queréis podéis seguirme en Twitch que voy a dejar el enlace abajo en la descripción del vídeo voy a poner mi Twitter, voy a poner mi Instagram por si me queréis seguir y ahí informaré si estoy en directo o no y eso, ya está, seguimos en contacto porque estamos hablando de tú a tú dejadme en los comentarios lo que queráis, si tenéis alguna duda, lo que sea cualquier pregunta yo la voy a contestar sin problema y ya está, nos vemos en el vídeo y ya está, nos vemos en el vídeo Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.